Bien, buenos días queridos estimados estudiantes, tengan ustedes nuevamente muy buenos días. El día de hoy, miércoles 17, vamos a hablar acerca del tema de orden de información. Este tema concierne al curso de matemática. Bien, lógicamente que no están dentro del libro de actividades porque ya estamos avanzando y tenemos que esperar un poquito más. Bien, voy a dar un pequeño alcance acerca de lo que es el orden de información. Se produce cuando la información que tenemos la ordenamos sobre una línea vertical. También se reconoce como ordenamiento por posición de datos. ¿Cómo es el ordenamiento de información? Para la información, ordenar un documento quiere decir establecer una secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro de cada grupo y situarlo físicamente en el espacio. Los números consecutivos pueden asignarse de acuerdo a la llegada de documentos o de importancia. Por ejemplo, aquí, la ficha que les estoy enviando, aquí tenemos uno o dos ejemplos. Luisa, Alicia, Mónica y Julia viven en un edificio de cinco pisos. Ya, cada uno en un piso diferente. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos dicen que Luisa vive más arriba que Alicia. Alicia vive en un piso más abajo que Mónica. Julia vive en un piso más arriba que el tercer. El tercer piso está vacío. Entonces, Mónica vive en el... No sabemos, entonces vamos a hacer la respuesta. Dice, Luisa vive arriba más que Alicia. Aquí le vamos a poner a Luisa. Alicia vive en un piso más abajo que Mónica. Alicia vive en un piso más abajo que Mónica. Entonces acá la vamos a poner a Alicia. Julián vive en un piso más que el tercer. Entonces, Julián vive en un piso más arriba que el tercer. El tercer piso está vacío. Entonces quiere decir, como está vacío, vive Julia. Entonces, Mónica vive en él. Entonces, si nos damos cuenta acá en el cuadro, acá en el edificio, aquí vive Mónica. Mónica vive en el quinto piso. En la segunda pregunta nos dice, Roberto es mayor que José. José es mayor que Pedro. Luis es mayor que todos. Entonces, Roberto, acá es Roberto. Acá es José. José es mayor que Pedro. Y Luis es mayor que todos. Entonces, la pregunta es, ¿el hermano que ocupa el segundo lugar es? Entonces, la respuesta va a ser 11. Bien. Eso. Ya la siguiente pregunta ya ustedes lo van a poder realizar juntamente con sus padres. Cualquier duda y cualquier información, ustedes me pueden llamar. Entonces, que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias.